Llegamos aquí a Ciudad Juárez, estamos con Javier Mendoza, la verdad es que ahorita estamos haciendo un alto en los burritos Crisóstomo, como puedes ver aquí, son de todos los sabores, de cebrada, winnie, que es salchicha, lengua, chicharrón, puerco en rojo, tenemos de bistec, y unas quesadillas que son gigantescas, de queso de chihuahua, y con varias propuestas que se están haciendo aquí, muy importantes, sobre todo de la tarifa, la tarifa del uso, aquí pasar una tarifa que pueda permitirle a la gente que utilice muchísimo aquí el aire acondicionado, entre otras cosas. Muchísimas gracias por venir a Ciudad Juárez, aquí en Ciudad Juárez, venir y no comer a Crisóstomo, pues es pecado mortal ahora sí, y me da muchísimo gusto ver a una persona tan sencilla, un buen amigo de Ciudad Juárez, un buen amigo de nosotros, y venir a respaldar las propuestas de Javier Mendoza y el distrito de Ciudad Juárez, de la frontera más bonita y más grande de México, bueno, pues es para nosotros, muchísimas gracias, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti.